El periodista de investigación Octavio Enríquez se presentó a la Fiscalía General de la República junto a su abogado Roberto Funes para brindar su declaración en el caso de persecución penal y política contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro. Enríquez se sumó a la larga lista de periodistas independientes que han sido emplazadas por el Ministerio Público como parte de la investigación en contra de la aspirante presidencial a quien se le acusa el supuesto delito de lavado de dinero como exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El periodista ahora citado por la dictadura ha sido galardonado con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España. Escuchemos sus declaraciones. Yo creo que el mensaje está claro de parte de nosotros, no nos van a callar. Muchas gracias por venir y voy a comentar ampliamente cuando salgamos y conozca lo que la fiscal nos tiene que preguntar. Es un intento de callar a la prensa independiente, pero yo estoy seguro que no lo van a hacer, no lo van a lograr. No lo van a lograr porque el compromiso que nosotros tenemos con la ciudadanía es más fuerte. El Ministerio Público subordinado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo giró citatoria para entrevistar al director de Artículo 66, Álvaro Navarro, por el caso Cristiana Chamorro. El periodista tendrá que presentarse a la Fiscalía el 4 de junio a las 11 de la mañana. Ante esta citatoria, Navarro aseguró que asistirá. A la hora que me han llamado y responderé lo que me pregunten, porque los periodistas hemos realizado nuestro trabajo, no hemos cometido ningún delito, aunque nos quieran criminalizar. Mientras tanto, George Enríquez, que surgió como aspirante a la presidencia desde el Partido Indígena Yatama y la aspirante presidencial María Eugenia Alonso, dirigente de la Alianza Cívica por la Unidad Nacional ACUM, se sumaron al proceso de selección del candidato que representará a la Alianza Ciudadanos por la Libertad en los eventuales comicios generales de noviembre de 2021. Escuchemos las declaraciones de Enríquez. Creo que el discurso se mantiene de que no hay condiciones para ir a estas elecciones. Creo que luego de aquí a uno o dos meses, los partidos políticos o los precandidatos tienen que terminar de definir qué va a pasar, si vamos a participar o no vamos a participar. Pero también tenemos claro de que, de alguna manera, ya sabíamos que se iban a ingibir algunos candidatos o algunas candidatas. No sabíamos cuándo, no sabíamos cuál iba a ser el cómo. Desde que él aprobó su paquete de leyes, ya sabíamos que lo iba a hacer. Y empezaron con la candidata que, de alguna manera, ha punteado en todas las encuestas. Así que, de alguna manera, puede mirarse como sorpresa, pero lo que hacía falta es que él lo hiciera. Y ya lo hizo con doña Cristiana. Lo mismo con el tema de las personerías jurídicas. Le escritó la personería jurídica APRD. Desde expresidente de países de la región centroamericana hasta organismos internacionales defensores de los derechos humanos y promotores de la democracia han rechazado y condenado todo el proceso de investigación, allanamiento de la residencia y ahora la ilegal retención y vigilancia policial a Cristiana Chamorro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, planteó su preocupación por segura inhabilitación política que impulsa la dictadura a través de la Fiscalía contra la precandidata Chamorro. La congresista norteamericana María Elvira Salazar pidió que cayera todo el peso de las sanciones sobre el régimen de Daniel Ortega y contra sus esbirros, al tiempo que expresa su solidaridad con la aspirante presidencial opositora. Por su lado, el también congresista de Estados Unidos, Alvio Cires, impulsor de la llamada Ley Renacer, con la que ese país busca arreciar las medidas de presión mediante sanciones contra las principales figuras políticas de la dictadura, llamó a sus colegas en el Congreso a acelerar la aprobación y aplicación de la ley. En esa misma línea, la cadena de televisión estadounidense Univision a través de un comunicado manifestó su preocupación respecto a la situación de su corresponsal en Nicaragua, María Lili Delgado, a la cual la Fiscalía General la tiene en calidad investigada por el caso contra Cristiana Chamorro. Estamos profundamente preocupados por las amenazas directas e indirectas en contra de la corresponsal de Univision, María Lili Delgado, por parte de las autoridades nicaragüenses, expresó Daniel Coronel, presidente de Univision Noticias, al tiempo que Delgado es una periodista respetada y con amplia experiencia. La Unión Europea, a través de su portavoz, instó a que se libere inmediatamente a Cristiana Chamorro y se reviertan sin demora las medidas adoptadas contra sus derechos. Los países miembros le recordaron a Ortega que esas acciones no representan ningún indicio de que en Nicaragua se vayan a celebrar elecciones libres y transparentes. Síguenos en nuestras redes sociales e informes en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Hey Fran Flores